Número 2 Que estás siempre en cielo Sol, que me quemas dentro Dame una razón, que mi corazón No debe morir por ti Má, dame un esperanza Dile que yo ya no puedo Continuar así Casi sin vivir Sin la inmensidad del cielo Amame, te quiero Como luna que resplende en medio al mar No quiero naufragar Yo te lo ruego Terme en tu pecho Como el amante que te llena de pasión Dame solo la ilusión Eres tú mi corazón Yo solo anotan la canción Soy el fuego de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te levo mi corazón Yo solo anotan la canción Pero eres mi conciencia, eres mi amor Siento Siento Le da este mensaje Dile Que si le no muero Que no puedo más Continuar así Sin la inmensidad del cielo Amame, te quiero Como luna que resplende en medio al mar No quiero naufragar Yo te lo ruego Terme en tu pecho Como el amante que te llena de pasión Dame solo la ilusión Eres tú mi corazón Es por la nota la canción Soy el fuego de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te levo mi corazón Amame, te quiero Como luna que resplende en medio al mar No quiero naufragar Yo te lo ruego Terme en tu pecho Como el amante que te llena de pasión Dame solo la ilusión Eres tú mi corazón Es por la nota la canción Soy el reflejo de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te levo mi corazón Soy el reflejo de tu voz Que solo la nota la canción Que levo mi corazón Tú eres mi conciencia, eres mi amor Que levo mi corazón Tú eres mi conciencia, eres mi conciencia, eres mi amor